Te doy más que mi pie y todo te parece poco para pinchar regalarte y hasta más torre de oro. A ver si callas la boca y no levantes el pío, veré si puedo traerte los cuatro puentes de río. Yo soy tu dueño, pidiendo imposible de quitar el sueño. Ay, no digo que sea mala, ay mi cielo, confiento a nadie digo. La confesión tanto y tanto me va ahora a ver a la calle y pide que yo te daré. Mi última gota de sangre, ay a ver si de esta manera de una vez tú te satisfaces. Tu boca es mi perdición, tu boca es mi Dios te salve. Viene por esa boca y ya los dos Dios nos amará. Viene por esa boca y ya los dos Dios nos amará. Viene por esa boca y ya los dos Dios nos amará. ¡Ca alegría donde nací! ¡Ca alegría donde nací! ¡Y yo me pare gitano! ¡Y yo me pare gitano! ¡Ca alegría donde nací! ¡Y yo me pare nimmtos tan del río! ¡Ole! Después me nació un clave Y para ver en el malo día Y para ver en el malo día Tiene la vida en mi casa Nunca parte de la alegría La vida en mi ría Niño cantaba Me siento en la cuna Para que no durara Música De calerilla de bronce A paso, paso bajando Sentí que me daban voces Y era una mora cantando Y era una mora cantando Cantando, cantando La luna no luce Música Que ya venía al mundo De río de Dios La vida en mi ría Y el niño cantaba Me siento en la cuna Para que no durara Para que no durara Para que no durara La vida en mi ría Música Música Música